Ya, oye, espérate un momentico, América, que te voy a echar las cartas. Espérate, me están buscando un mazo de cartas por ahí. Iba a poner una bola de cristal, pero se me puede quebrar. Y no me va a parar bola. Espérate. Lo que sí es que hay que echarle bola para que pierda chaval. No. Fíjate bien, bebé. ¿Cuál es el mensaje de América Sánchez? La trampa, la Fuerza Armada, conjuntamente con él. Tráemelo, 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 no te preocupes, tranquilo, vale acá. Echa como las del póker. Venga acá, América Sánchez. Por eso es que yo digo que el otro es estructuralmente imbécil. ¿Es así que le llaman? Sí, sí, totalmente. Un imbécil estructural. Totalmente. Se lleva ahí a una persona, como América Sánchez, se la lleva allí, para tratar de convencer, claro, reaccionaste tarde, pana. Estaba así como los bobos, como los tontos, reaccionando tarde. Desde que Hermes estuvo aquí, que estuvo con María Teresa, y dice que Hugo Chávez es el próximo presidente de la República, porque se lo dicen los astros, tú sales corriendo. Entonces, es más, te voy a pedir, por favor, que lean en la hojilla. Entonces, apareció, ¿qué será? Granelito, ¿es el qué? Virgo, es Virgo. Él es Virgo. Sí, él lo dijo en una oportunidad, me acordé. Es Virgo. Predicciones para el 3 de diciembre, fíjate bien, ahorita voy contigo, América, no te creas que me he olvidado. Virgo para... Para Granelito. Virgo. Ah, es que esto es una predicción para el 3 de diciembre, para toda la oposición. Y como él es oposición, Virgo, del 24-8 al 23-9. Lamento informarle a los lectores que en la oposición ninguno es Virgo. ¿Tú qué eres? Sagitario. Sagitario. Pero yo no soy de la oposición. Pero vamos a... ¿Quién será sagitario de la oposición? Yo no sé. Uno que tenga cara de sagitario, pues. Que tenga cara de sagitario, no, ninguno tiene cara inteligente. Ninguno tiene cara de sagitario. Ninguno tiene cara inteligente. Bueno, dice aquí otros que van a quedar pullados a flecha limpia. Enrique Mendoza es el más favorecido por la flecha de Cuspido. Aries, Ramos Alú, en conjunción con Marquina, nos dice perro que la me taparan y que lo fajen chiquitos. Tomado el diccionario Rosales Larruz. Plutón está tan lejano que de ilusiones viven los blancos. Si Ramos se vuelve a acostar, se despierta en el 2000 siempre. Partido y partidos en apuro. Partido y partidos. El primero blanco quedó y los demás no saben si vender cotufo en la libertadora o en la reliquia de Betancur en la Plaza Altamira. En el amor, la galaxia 24-5-3-7-6, interpuesta a la línea meridional del cateto y la hipotenusa de la estrella polar, nos habla de divorcio, barra, despecho, Julio Garamillo y mucho llanto encima de una rocola. Esto es para la oposición, esto es para la oposición. Pero bueno, vamos acá. ¿De qué estás hablando tú? ¿Trampa, Fuerza Armada, fraude, pueblo en la calle? ¿Le has echado la carta? Sí, ya se las voy a echar. Pueblo en la calle, Chávez, cae. Ve, muchos problemas para Chávez. Eso es lo que dice tú, América Sánchez. Mismo discurso de la oposición. Está bien. Vamos a ver a América Sánchez. Mismo discurso de la oposición. Pregunta por un aparato especial norteamericano que le dice qué es lo que le va a decir a los de la oposición, créanmelo. Estoy hablando en serio. Las cartas me aparecen aquí. ¿Eh? Por ejemplo, ajá, salió aquí comodín. América. Ve bien. Hace poco te llamó una persona. Y contestó esa, tú le contestaste a esa persona, no tú, tu asistente, perdón. ¿Quién es? Espérate, pido yo que me está llegando aquí. Tu asistente le contestó que ustedes habían suspendido toda consulta hasta el 4 de diciembre que renacerá el país nuevamente. Que tú no hagas consulta. Déjame ver que tengo que consultar otra cosa aquí. Esa persona que te llamó, te dijo, estoy llegando del exterior a América, perdón, al asistente tuya. Déjame ver que estoy tratando de conectar aquí. Ajá. Te dijo, pero es que yo vine hoy y tengo que irme mañana, vea, porque usted no agarra y me consulta rapidito ahí. Que usted pensó en dólares rápidamente a América y lo mandó a llamar. Uy. Pero el hombre no se le apareció, vea, América. ¿Usted sabe por qué lo quería atender? Una, porque venía al exterior a América. Y segundo, porque ahí estaban los dolarillos, América. Y tercero, América, porque el hombre le empezó a hablar mal del gobierno. ¿Cierto o no, América? ¿Cierto o no, América, que usted es la encargada de pasar todas unas predicciones de sangre por todos los correos de la clase media para mantenerlas en vilo? ¿Quién le pagó a usted por eso, señora América? Que está ganando más real con eso que con las consultas, señora América. ¿Verdad que sí? Vamos a ponernos en contacto espiritual, América. Su espíritu está un pelo caído, señora América. ¿Qué panas de la luz? Ah, una de sus panas. Apágame la luz, porque me está llegando la cosa aquí. Una de sus panitas, 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 encargada de hacerle sus conexiones. Apaga, apaga, apaga. Sobre todo en los medios de la farándula y comunicación social es... ¡Préndeme la luz! La bicha. Mire, América, yo le voy a decir algo. Fíjate bien. Es una persona seria. Hermes vino aquí y muy seriamente le dijo, mire, yo respeto todo lo que digan ellos. Ni siquiera Hermes fue capaz de agarrar y decir, ¡Epa, ella está pelada por esto, esto y nada de eso! Como dice Grañelito, que si estás utilizando... ...la normal con esta señora, pregúntale qué es lo que ha escrito ella. Cómo ella manda a renacer al nuevo país porque necesitamos salir del tirano. ¡Gracias! 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 Ahorita tengo unos realitos por aquí, quiero consultarme, vea. yo también estoy en contra de ese tirano que está en Miraflores y usted rapidito le dijo ajá, pero si es así, véngase para acá esa es la señora América que hoy aparece con granelito ahora me agarra y me echa mal de ojo tire de tebro, yo me imagino las bendiciones de Venezuela me protegen el plomo me nutre hasta el mal del plomo me nutre no sé si tú viste que ella veía granelito y echaba las cartas aquí abajo entonces yo no sé se me pareció a la chuleta yo creo que le iba con la rueda